PADRE Y ABUELO Los aberrantes hechos se ventilaron en la sala de audiencia de la Cámara Penal Nº 1 y Cámara Penal Nº 2. En la primera de las Cámaras, la fiscal subrogante, la doctora Olga Pereira de Delgado, solicitó una condena de 14 años para un padre biológico por haber abusado de su pequeña hija cuando ésta tenía tan solo 6 años. Y comenzó a dar cuenta de estas aberrantes prácticas su madre cuando tenía 13 años, por lo que quedó detenido. Este padre biológico de 47 años fue condenado a 9 años de prisión en un fallo dividido por los jueces del doctor Moreno y el doctor Esteban, quienes coincidieron en la pena, en tanto que el doctor Rosselló se volcó por la absolución del imputado. En la Cámara Penal Nº 2, el fiscal solicitó 12 años para un abuelo que abusó de su nieta por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y finalmente fue condenado a 8 años de prisión. Reiteramos, hace minutos nada más, en la sede de los tribunales fueron condenados padre y abuelo a purgar condenas de 8 y 9 años de cárcel por aberrantes hechos de abuso sexual. Gracias. 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 Gracias.